Y esa clase se llama List Iterator. ¿Qué es un List Iterator? Es un objeto que mantiene una posición dentro de la lista de manera permanente. Es decir, es como si ustedes crearan varios nodos auxiliares que les ayudaran a recordar cuál es el elemento que está antes del actual y cuál es el que está después del actual. Pero ese tú los pudieses usar en diferentes funciones. Entonces el Iterador lo que tiene es un Previous, un Current y un Next. Es decir, es un objeto que recibe como referencia una lista ligada. Esto no es una lista ligada. Y al momento de comenzar, establece el primer elemento como el Current, obtiene su Next y obtiene su Previo. Cuando está al principio, pues el Previo está vacío. Esto te permite ir iterando la lista hacia adelante y hacia atrás a partir de un punto. Entonces, para las funciones Remove After, Remove Current y Remove Before, se está utilizando un Iterador. El cual les puede decir cuál es el elemento que está presente. Y si le dices Remove After, significa que si estás en la primera posición, tú quieres borrar este elemento. Si es Remove Before, tú estás en el Current, el Iterador siempre va a tener un apuntador al nodo actual. Y este siempre se debe de quedar en algún lugar. Si tú mueves en alguna operación, que lo van a ver en las pruebas 22 y 23, el Current se va a mover dos posiciones. Bueno, se va a mover una posición. Va a estar en este punto. Por lo tanto, Next va a estar acá. Y Previous va a estar... Aquí. Lo que ustedes deben de hacer es cuando remueven un elemento, es que al momento de quitar este, los dos que están contiguos, mantengan la relación con la lista. ¿Sí? Porque si tú remueves un elemento, este apuntador de aquí va a querer seguir apuntando a esta dirección, que ya no existe. Y este apuntador que era Next, simplemente lo vas a perder. Por lo tanto, si hay un nodo de este lado, que en este caso sí lo hay, quedaría perdido en el espacio. Porque este apuntaría a una dirección inexistente, y como esa dirección inexistente ya no está allí, no tenemos este nodo. Se perdió. Entonces, siempre que estés borrando un elemento en la lista, debes asegurarte que el nodo que está antes de él, puede apuntar al que está después de él. Vamos a hacer la siguiente demostración. Si yo tengo esta lista, que recuerden, viene ordenada, este es el índice 0, 1, 2 y 3. Y a mí me piden, borre el índice 2. Es decir, el tercer elemento. Este es el que se va a borrar. Yo tengo que ir recorriendo la lista hasta encontrar esa posición. Pero la tengo que ir recorriendo de dos maneras. Una, necesito un apuntador que encuentre la posición o el nodo que voy a borrar. Y necesito uno que vaya atrás de él. Es decir, uno que se acuerde del elemento que está antes del que voy a borrar. La forma de hacerlo es, yo voy recorriendo la lista uno por uno y moviendo el auxiliar uno a la vez hasta que llego a la posición que me está indicando el índice que es el que voy a borrar. Pero antes de que ocurra la operación aux es igual a aux next yo debo de hacer uno que diga previous es igual al auxiliar para que cuando este se mueva una posición cuando auxiliar se mueva una posición yo mantenga un apuntador a donde a de donde brincó entonces siempre van a ir uno atrás del otro auxiliar brinca una unidad previous se queda uno antes ¿si? Al principio auxiliar empieza en head y previous empieza en nulo porque ¿qué está antes de la cabeza? Nada ¿si? si ese no es el que voy a borrar entonces copio previous en ese momento sería el primer elemento y después hago brincar el auxiliar que ahora sería este de acá aquí estaría aux aquí estaría previous cuando yo llego al elemento que voy a borrar que en mi caso aquí es el 2 me aseguro primero que previous next va a apuntar a aux next para que este link se rompa y ahora este apunte al elemento que sigue cuando ya hice este enlace de aquí ahora si le doy delete delete aux se va este elemento de la memoria pero la lista se sigue conservando porque este elemento ahora apunta hacia acá y ahora el índice de este no es 3 es 2 y este ya se fue de mi lista eso es cuando tú le das borrar un elemento específico las operaciones remove after remove current y remove before van a utilizar el iterador pero deben de tener una forma similar tú le das remove after o insert after tú debes de conservar que el que está delante ahora va a ser apuntado por otro igual en el before que el current va a ser apuntado por otro no el que tiene en ese momento y de eso se tratan las operaciones que utilizan el iterador mañana lo vamos a ver ya en código ya les voy a traer el resuelto para que veamos listas doblemente ¿sí?